Y llegó la esperada creciente de casi 3 metros al río San Antonio el milimetraje que hasta el momento ha informado el Instituto Nacional de Agua que ha caído sobre la cuenca del río San Antonio ha sido de 19 milímetros en la cuenca media y de 30 milímetros en la cuenca baja y la creciente es de aproximadamente, como decíamos, 3 metros lo que ha generado algunas complicaciones porque desde seguridad de Villa Carlos Paz han tenido que realizar un operativo en la costa del río San Antonio para que los turistas especialmente no se acercaran debido a la fuerza que traía el agua después de la semejante tormenta que vimos en la madrugada hoy tenemos una jornada muy húmeda está previsto que continúen las llovinas por lo menos hasta la tarde por la noche empezaría ya a mejorar el tiempo y a partir de entonces, desde mañana jueves, el cielo ya empezará a despejarse y se empezarán a despedir un poco las lluvias después de esta semana tan, tan húmeda que hemos tenido pero para hablar sobre lo que ha ocurrido sobre la lluvia caída sobre la cuenca del río San Antonio sobre la creciente, sobre los vados cerrados dialogamos con Lorena Leguizamón a cargo de Seguridad BSP para que nos dieran un poquito más de detalles la escuchamos nueva creciente ingresó en la madrugada otra hora de la mañana ¿de cuántos metros? ¿cómo estás? buen día sí, tuvimos una creciente que ingresó esta medianoche entraron alrededor de la medianoche entró un metro, un metro y medio más o menos nos llegó a la ciudad y a las cinco y media de la mañana marcó el pico más alto de dos metros noventa en el puente de Icho Cruz entrando a la ciudad dos metros treinta bien, todavía sigue entrando agua en la ciudad, ¿no? sí, entrando pero ya no vamos a tener más crecientes y en caso de que no siga lloviendo no vamos a tener más crecientes ¿hay vados que han sido inhabilitados? sí, el vado de las brisas y el vado del fantasio están inhabilitados en este sentido siempre se llaman los vecinos que tengan ciertos recaudos que se han viralizado también videos de gente imprudente, ¿no? siempre se alerta a la gente para que no se acerquen al río en estas situaciones desde ayer estamos con el operativo con la gente de seguridad y defensa civil alertando a la gente y sacando gente que esté obviamente turista que estén en la zona para evitar algún tipo de situación ¿ayer o de todas maneras esta mañana era una situación? tuvimos una situación ayer a la tarde cuando estaba empezando a llover teníamos un vehículo tres vehículos teníamos abajo el puente de Uruguay que ingresaron a pescar ¿y esa gente fue removida del lugar? ¿se sabe cuánto fue en total el milimetraje caído? el total marcó 33 milímetros llegaron a la ciudad y marcó 44 milímetros en el cajón ¿esto significa un aporte importante de agua a la ciudad? ¿o vamos a estar esperando también más lluvias? vamos a ver esperemos que tengamos más lluvias y se incrementa todo lo que le resta a nuestro lago pero tuvo un incremento bastante importante ¿cómo se porta la gente ante los avisos de salir de los lugares? es precavido es precavido pero bueno el tema son en estas situaciones gente turística que está está en las zonas y a lo mejor no conoce cuál es el peligro del río y principalmente por eso estamos afectados todo el operativo en la zona para prevenir algún tipo de situación ¿an hecho una tormenta eléctrica importante? ¿hubo rotura de árboles? no, no no tuvimos una perdón de caída de árboles pero bueno sí estuvimos alerta de cortar los vados principales para que no ingresen vehículos como suelen pasar está todo cerrado está inhabilitado el vado del fantasio y el vado de las brisas ¿hubo asistencia a alguna familia que se le haya honrado la casa que se haya negado calles? no no, no, no por el momento por suerte todavía no tengo nada de eso bueno tal como lo decía Lorena